Bien, la verdad que la categoría es linda, estamos haciendo unas primeras armas en la categoría, me gustó mucho, los autos son lindos, andan fuertes, bueno, tuvimos algunos problemas nosotros en la tanda de pruebas, pero bien, me estoy adaptando bien, así que, bueno. ¿Vientas a la bolaya de Ciudad Fierrera, por cierto? Sí, por supuesto, muchos amigos y vecinos que están participando acá, que ya lo hacen desde antes, en la del Córdoba Pista, en varias categorías, sí, por tradición la bolaya tiene muchos pilotos y nos ha gustado toda la vida esto. Bueno, contame, ¿qué otras categorías ha hecho antes de llegar a esta categoría? En un principio, como para sacarnos las ganas, siempre corrían el desafío Focus y fiesta que hacían, que corrían con el ACTC, que corrían con el TC, alguna con un Bora también, y bueno, esto lo hacemos un poco así, para despuntar el vicio y para sacarnos las ganas, ¿no? Bueno, la intención es quedarte en la categoría que has podido probar, digamos, ¿cuál es la intención? Mirá, esta era una primera oportunidad para eso, para ver cómo iba la categoría, como realmente me gustó mucho, pero bueno, hay que armar un auto, quedar de acuerdo con algún equipo para poder alquilar y estamos en eso, estamos en eso. Bueno, ¿la intención sería alquilar un auto o construir un auto para ustedes? Mirá, yo siempre he sido la idea yo de alquilarlo, lo que pasa que, bueno, por ahí no es lo mismo alquilar un auto que tener el propio, ¿no? Así que, bueno, acá están los muchachos entusiasmándome y yo me estoy dejando entusiasmar, así que... Lindo, o sea, mis expectativas están cubiertas, yo la intención a mí era participar, andar ahí, bueno, estamos arrimando un puesto bastante bueno, tenemos muy buen auto y bueno, hacemos lo que podemos, pero no, no, muy contentos, muy agradecidos con el equipo, con la gente que nos colabora, pero bien, la verdad que es muy agradable la experiencia. Bueno, ¿a qué ciudad representás? A La Rioja, a la ciudad de La Rioja. Bueno, ¿venís de participar en categorías zonales en La Rioja? Sí, allá participábamos en el zonal, en el Cuyano también, en el Puntano, perdón. Sí, siempre hemos participado, no con continuidad, pero siempre hemos despuntado el vicio. Bueno, ¿y salió esta posibilidad de Córdoba y bueno, te viniste aquí a probar también? Sí, pasa que por cuestiones laborales no se puede a veces estar atrás de un auto y bueno, me dieron lugar acá en el equipo de Gómez, al cual estoy muy agradecido porque el auto es perfecto, tenemos muy buena relación, la pasamos muy bien y hay algo que yo siempre quiero destacar, el grupo de la categoría, es increíble los rivales, entre comillas, que la pasamos muy bien, o sea, disfrutamos realmente, no solo de la carrera, sino de la estadía en un autódromo. Compartimos muchas cosas, no hay rivalidades malas y eso ya con la edad que yo tengo me representa, me significa mucho, capaz que en chicos jóvenes no. ¡Gracias!